porque a las 4 por lo menos bueno ya voy a ver si contesta que él pero si no no voy a quedar te quedas aquí no te vamos y después pasamos por mí y en la piscina muchos sueños sí el enfermito del diablo y ese jacuzzi tiene agua caliente si te animas supongo y te quebramos hoy en la mañana cuando era hora de trabajo como llegó el diablo hasta trabado hacia los ojos para hacerse la víctima para que pey dijera pobrecito el diablo y que cree que hizo acostarse toda la mañana en la grama y ahí estuvo dormido sabe que lo que tenía de pelado estuvo porque en la noche se había había andado en la barra de pelado llegó y llegó diciendo que estaba enfermo pregúntale pregúntale a pey si yo me la creí voy a contar algo mire yo llegué va a decirle a la abogada porque le dije yo mire poco va a salir para no no yo llegué él estaba acostado así así estirado y con el teléfono activa chivo este no me sintió cuando llegue y me dio primero estaba texteando después que voltea a ver si se sintió ahí la presencia porque a ver pulo y se volvió a ser enfermito y se volvió a ser enfermito cuando yo le dije a un pez que sentía dolor de vuelta en la mañana me dijo ah le dije yo no voy a trabajar pero si le dije le voy a limpiar la cosa de la lámina de arriba y a veces aguanto y firma lo limpie perfecto todo el día y después le dije a un pez voy a comprar unas pastillas le dije yo y me dio unas pastillas así la señora me las tomé y me comenzó a dar a feo me comenzó a dar a feo y comence yo a despedir la calentura claro que con el mismo repito después lo pasó como un largo tiempo después de eso me fue a bañar me reanimó la bañada me tomé dos hasta la fe cuando usted me dijo que ahí rápido le pasó vale a la hora de trabajo hasta así le hacía que estaban nomás dijeron a las 11 para guatemala no hombre le pregunté yo como estaba supuestamente tirado ahí enfermo temblando de fiebre va entonces le dije diablo va a ir a guatemala voz le dije yo pues si me le voy a hacer frente me dijo todavía va a ir a cambiar me dice y se va en la moto después yo una gran sonrisota llegó feliz de la vida y le digo a pey mira le digo yo le digo a pey mira tu enfermito como anda ya le digo si no bailando en frente la mona estaba con mi yo dije pues ah si le pasa con la axi yo se que los milagros existen pero no en el instante que ahora le podemos decir lo que lo que le dijeron lo que le dijiste a mi camarada aunque te veo una camina ah que no creen no le creen me acuerdo cuando esa vez le digo aunque te vea un montón de sondas aquí no te voy a marear así le digo la mona con un montón de sondas pero ni aun así no le creo la zona que estaba pasando este pues yo no le creo este este era de pelo porque cuando yo ando de pelo con una mañana así si es cierto no no era pecado el chile me fue a tomar era pecado para este no es pelado de goma andaba fregado yo le dije yo no soy bolo pero conozco la cara de un goma le dije conozco la cara de un desvelado le conozco la cara de un enfermo y el diablo cuando enfermo no 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 te amo no 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 era así antes no, no, no alguien que miraba cosas así bien raras no antes ponía cosas así, ¿nos acuerdas? una vez me llamó la atención no, que miraba cosas raras así la chiqui, la monica la sofia que miraba cosas raras pero yo sé por qué las publica también publica cosas en facebook pero no tan locas como las tuyas yo porque como una pista no, para que diga la cosa el pobrecito también está sufriendo está muy enamorado ya estoy papachula 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 pero pregúntale si lo va a tomar ahora en la noche espere, espere, espere vamos ya a cama yo creo que es uno de los que viene con él me estoy haciendo el favor de prestar entonces hay que cambiar siempre me la cambio siempre me la salgo ya pronto lo voy a hacer hola hola ¿vas a pasar ahora o qué onda? hey hasta más tarde ahorita ahorita se agarra un taxi y me llevo ahí a la frontera para cruzar ahorita pero si no me dice el maestro que mañana a las 5 de la mañana por la seguridad quizás pero ahí hay donde pasar en la estación hay donde pasar la noche si aquí hay seguro hay seguridad y todo ok ajá en la estación de buzo ok si en la estación de buzo ahí no hay problema si creo que aquí nos vamos a quedar entonces vaya entonces ¿pasarías a qué horas? y si les conviene a ustedes venir a recorrer si no eh si no compro un bus directo en el cobro y me voy con los bichos aquí ya estamos aquí pues si por luego queremos ir a traerte eh entonces nos vemos temprano entonces bueno nomás decir nos va a cruzar para nosotros estar ahí eh nomás como las 6 va chivo entonces hagámosle a las como las 6 de la misma va chivo entonces ahí vamos a estar a las 6 ya a las 6 ya está claro va si no voy a ver si me comienzo a mover de aquí como a las 5 de la mañana es que está lejito todavía de ahí va a estar como a unos 20 minutos todavía en la frontera ajá como 20 sí como 20 minutos ajá pero como nos vamos a ir en en un bus rápido se llega ah eso sí va chivo entonces como a las 6 nos vemos por ahí va está bien entonces va 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 no le digo que le estoy me hago yo lo quería ya ¿estás diciendo eso camarón? ¿ya está? ¿estás diciendo eso camarón? ¿estás diciendo eso? yo creo que le decía rápido pero no es más simple que mi alma ¿y por qué hablaste vos? ¿por qué me ignoró y no lo que le dije te voy a ver este pues sí es cierto en el micro toda la avenida ignoran ¿y esa cocha lo único que tenés para dormir caliente supuestamente? es que la mona se la mona se la mona la mona se la mona ay qué pena ¿y por qué cree que lo anda así? que se la mona que es quien es la mona contra mí ustedes ando contra el pibes nosotras disculpa que dejen la mona solo porque se lo guardó aquí pero aquí anda la mona mire la del sapo la deisi déjelo a un lado mira la Giovanna que fija mire la del sapo me dice ay Julio anda a dormir ya o vos anda a dormir ya porque pues si va y va a manejar va a vos en cualquier lado bueno entonces el que va a bañarse bañarse el que va a dormir porque a las 4 que bonito gato el 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 gato hay hambre da eso no ay si está bonito ay qué bonito qué bonito hay que hacer magia es cierto es magia es magia es magia ay se parece a la grey a mi gatita 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 ese se parece a ese mire a mi gatita dice bonito esta señora de allá dondecito esperando la comida del gato a que da a mi gatita si a mi gatita no no como dijo a la señora le llevo comida a mi gatita oiga y fija y le dije ya le fue sin mi amigo que tiene a mi gatita no nunca había bonito que cambia pero si está inspirada en gatos no hay vecinos no porque la casa de aquí es la otra que alquilan que está pegado lo único que hay pegado acá es lo bueno es que esta casa está chiva para cualquier aparentado así va como para más tiempo y lo bueno es que aquí está cerca los no es que está chiva esta casa por la gran cocina y es cierto es cierto